¡Suscríbete! La pelota controlada, Bello, que la va a dejar de cara para Goma. Puede buscar el disparo. ¡El 8! Se va a perder. Terpita del poste derecho de la portería que defiende Naucet. Ahora sí llega el primer disparo del partido. Minuto 8. Lecha intenta, Rueda, montar de nuevo la jugada de ataque. El toque con la izquierda en profundidad. Cuidado, ahora sí, Rueda, el que se mete dentro del área. El remate con la izquierda. ¡Vaya mano de Naucet! ¡Vaya para dónde el guardameca local! El paso es posible. He parado el central del Jerez. Ahí va el pelotazo al primer palo buscando la peinada. Ha encontrado por el campeonato final. El defensa que no termina de ser efectivo. El remate por parte de Durán a la media vuelta. Demasiado flojo, demasiado fácil para el guardameta del mensajero. Desde el saque de esquina. Ahí va el envío buscando el segundo palo directamente a las manos de Camacho. El toque de rueda puede ser la última para el Jerez. El toque de rueda puede ser la última para el Jerez. El Jerez va a hacerse con este palón. No va a dar tiempo para Maja. Al final son tres minutos y unos segundos. Los que ha decidido descontar el colegiado. Esperemos que decide hacer el conjunto visitante. ¡El disparo! A las manos de Naucet. Demasiado. En la esquina esperando. Geray para ejecutar el lanzamiento. Ahí va el golpeo. Pierna derecha. Atentado. ¡El remate! Jaime, un buen cabezazo. Pistado abajo. Parado Castillo. El balón en la área pequeña. La dejada que es buena. ¡El remate! Que se va a perder por encima de la portería que defiende Naucet. Este palón suelto que no se lo puede quedar nadie. Bello que vuelve a jugar con rueda. El remate de rueda que se va a perder por encima de la portería de Naucet. Otro disparo del Jerez. Que el palón que va a llover. Que va a conseguir capturar el once. Que se aprovecha de su velocidad el jugador del Jerez. El tento sin embargo al segundo palo. Que se va a perder por línea de fondo. Parecía que iba a perder. No lo consigue. Porque estuvo atento Naucet. Cuando llega el final del partido con esta jugada. Con este intento de brando de mandar el balón al área. La participación de Naucet. Pero a cero en el marcador. Que termina el partido.